A la tequila Este es el lugar perfecto para las cenicitas Aquí está el metro todo ¿Quién le gusta a los trenes? ¡Yo mío! Se va hacia el puente de la Torrasa Y ese tren ya se dijo al puente de la Torrasa Y esto por salir, no por Barcelona Sanz Va, son unas sensaciones ¿Qué habéis de esperar? Es el Santa Eulalia Mira... Imaginaos que saldrán los trenes Un tren a la vista, un tren a la vista Desde el puente de la Torrasa ¿El ciría o cuáles? 5.447 Salió el puente de la Torrasa Así que... Es el puente de la Torrasa Mira... Mira, ¿es un ciría? ¿Es un ciría o algo? Es un ciría... Es un ciría... Es un ciría... Mía... Que se escuche como un niño... Mía... Es un ciría... ¿Es un ciría o un ciría? ¿Qué pasa con la R1? La R1 y la R2 ¿Otro tibia? ¿Otro tibia? Estoy alucinado con tibia ¿Otro tibia? No, no, pero tibia ¿Otro tibia? hay unos tipos de trenes que estoy en barcelona están un poco más metro línea 1 No, estoy en su entorno Ojalá que está Tenéis que ver Este es el gran puente Hay un par de puntos Aquí hay tres puntos El batorrón es un punto No estoy en el Barcelona Que me interesa Hay tres puntos Pasarán por el metro Y si no, hay que bajar todas las frases Y si no, hay que bajar Porque hay otras cosas Y así Además Ahora ven a mi Con aquello Y en que puedo hacer lo que pueda por mi Si en la distancia Si es un pedagogismo Que en el en la distancia Como en la distancia ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... y no me gustó si no me gustó o por un próximo acabará pero puedo hacer más y no iré a hacer si quiero un frente de la gente hay unos tipos de trenes pero a ver si se le hizo un tren de la ruta no es como el��� del tren uuugua un tren que lo hizo pero el tren da gusta